Vamos a saludar a Alejandra Azcárate que muy gentilmente atiende esta entrevista. El fin de semana se presentó un hecho que ha salpicado su nombre y que tiene que ver con su esposo. No tiene que ver con ella, pero pues naturalmente la salpica ella, le preocupa a ella y ha querido poner la cara para actualizarnos de lo que ha pasado con su esposo en este caso. Yo ayer comenté que había tenido una conversación con ella que ella me autorizó a comentar. Alejandra, ¿qué pasó? Y me contó lo que ayer conté. Es decir, que su esposo ha tenido una vinculación con el mundo aeronáutico, es el presidente de una asociación, tiene un socio que también está en la misma actividad, él es un publicista, un comunicador y estando en una finca, tengo entendido, en el departamento de Tolima, su socio, el señor Escobar, recibió una llamada, una llamada para que prestara el avión en mención del problema para llevar una ayuda humanitaria a las islas, a San Andrés y Providencia. Se autorizó el vuelo y el avión aterrizó en Providencia con la no grata sorpresa de media tonelada de cocaína. Tanto Miguel, el esposo de Alejandra, como el señor Escobar, recibieron una llamada el domingo. El avión no había salido a las seis de la mañana, había reportado que había llegado bien por parte del piloto y recibieron una llamada el domingo de la policía informándoles del hecho. Inmediatamente se fueron para la fiscalía y ahí arranca pues ya en forma la acción de la justicia. Los pilotos fueron detenidos y ellos han estado respondiendo todos los requerimientos de la fiscalía. Un juez de la república tendrá la última palabra en este caso. Pero el caso ha tenido desarrollos diferentes desde que ayer yo conté esa conversación. Fue sí, una conversación amistosa, una conversación de una persona que estaba destruida, desesperada. Le recomendé lo que ya habían hecho las personas, que es ir a la fiscalía, ya lo habían hecho desde el domingo. Y pues mucha calma, mucha calma y la tranquilidad para explicar los hechos, teniendo en cuenta que ella está absolutamente convencida, como él, de que son inocentes de ese insuceso. Nos atiende a esta hora Alejandra, buenos días. Julio, buenos días. Buenos días, Félix, Alberto, Juan Pablo y María Camila. Aquí estoy. Aquí estamos y las preguntas van a ser muy concretas. Alejandra, ¿ese avión de quién es? Julio, el avión está en un contrato de comodato. Pertenece a la empresa Interandes, de la cual mi esposo es el representante legal. Y junto a quien tiene una sociedad, con Fernando Escobar. Así está establecido en Cámara y Comercio. Qué pena, pero los oyentes no entienden muy bien esa figura. La pregunta es muy concreta. ¿El avión es o no es de su esposo? El avión, digamos que jurídicamente, no le pertenece ni a mi esposo, ni a Fernando, ni a la empresa. Es un contrato incomodato, haz de cuenta, como si estuviera en un arriendo por prestación de servicios. Pero en términos prácticos podemos decir que pertenece a la empresa, pero no es directamente de mi esposo, Julio. Sí. ¿El control del avión lo tiene la empresa? Exacto, el control del avión lo tiene la empresa, la administración del avión la operaba el socio de mi marido. Mi marido lo único que hacía era volar el avión, porque él es publicista, como bien lo comentaste, con una trayectoria intachable y con una productora que viene trabajando hace muchos años, de manera recta, por supuesto, porque esa es su profesión. Y su pasión, su afición, pues es el vuelo, la aviación. Así que es un aficionado y un apasionado, nada distinto a eso. Alejandra, naturalmente hay un primer interrogante cuando usted nos cuenta, y luego Miguel lo ratifica, que su socio recibe una llamada para prestar el avión para un vuelo de apoyo humanitario a las islas. Además, ¿no le parece extraño, Alejandra, que le presten al avión, el avión, a unos desconocidos? A ver, ese es el primer punto que hay que aclarar, Julio, porque es demasiado lo que se ha especulado. El señor Fernando Escobar, socio de mi marido, no es que haya prestado el avión. Uno no presta un avión como si fuera un juguete, eso sería inverosímil y absurdo. Fernando Escobar contaba en esa empresa con cinco pilotos autorizados por la Aerocivil. Pilotos que no tienen arraigo laboral con la empresa ni están contratados por nómina, sino pilotos que se contrataban de manera independiente para realizar vuelos dentro del orden privado, como repito, autorizados por la Aerocivil. El señor Juan Cadena, quien es la persona que comete este hecho y quien es detenido, estaba dentro del grupo de esos cinco pilotos autorizados por la Aerocivil. Él es quien llama, ni siquiera llama, contacta por WhatsApp, por chat a Fernando Escobar y le dice que si el domingo puede disponer del avión para hacer un vuelo humanitario a San Andrés con el fin de llevar insumos médicos a las islas, a San Andrés y a Providencia. Fernando le responde que puede disponer del avión porque no lo va a utilizar ese día, siempre y cuando se haga cargo de los costos del vuelo. Entonces, primera instancia no fue que se prestó el avión. El piloto toma el avión y paga a la empresa los servicios del vuelo. De eso hay prueba, es decir, el señor consignó el valor de los costos del vuelo y arranca en el avión con toda la tranquilidad porque ese señor ya había volado el avión antes. Nunca había presentado antecedentes de nada, nunca había habido ningún inconveniente, nunca se había presentado ninguna situación desagradable, como suelen hacer las personas incorrectas que se ganan la confianza hasta que llegan al límite de cometer estas acciones. Entonces, repito, no se prestó el avión, él pagó los servicios de ese vuelo, estaba autorizado por la Aerocivil como uno de los cinco pilotos autorizados para volar ese avión y por eso se fue a San Andrés y Providencia a hacer ese supuesto vuelo humanitario con el fin de llevar los insumos médicos porque además, en medio de la crisis que estamos enfrentando en nuestro país, a muchos pilotos se les ha pedido que colaboren con sus servicios para llevar este tipo de ayudas a las zonas recónditas del país que no están teniendo acceso a estos temas, a estos artículos y demás. Alejandra, ¿eso quiere decir entonces que este piloto en el pasado ya había alquilado el avión? Sí, señor, el piloto ya había volado el avión es un muchacho, según entiendo, de 31 años, sobrino de un piloto de toda la vida que trabajó en muchas empresas, señor de 70 y pico de años, muy reconocido como piloto honorable, quien le pidió a Fernando, el socio de mi marido, alrededor de 6 o 7 meses que le diera la oportunidad de trabajo a su sobrino, a este muchacho Juan Cadena. Y este chico entró a trabajar a la empresa, ya había volado el avión y como les digo, nunca se había presentado ningún inconveniente. Alejandra, cuando se alquila un avión, que es lo que usted nos está diciendo, el piloto lo paga, no hay ningún control por parte de la empresa de que el piloto no solamente cargue el avión con unos tapabocas, imagínese lo que es media tonelada de tapabocas, nadie pesa el avión, nadie le reporta desde Guaymaral a la empresa, a la empresa de la que su marido es el representante legal, le dice, mire, aquí está el peso, aquí está el reporte de la inspección de lo que llevaba el avión, la gasolina con la que salió, la escala que tiene que hacer, o cuál es la carta de vuelo, ¿no es usual que a la empresa se le reporte que va dentro del avión? Según entiendo, no, Julio, porque en el momento en que el piloto arranca un vuelo, quien responde por lo que se lleva en ese avión es el piloto, y para eso pasa por unos filtros de seguridad, por unos filtros de policía, por unas requisas para poder despegar, entonces digamos que para eso están establecidas las instituciones y demás que son las que se encargan en el momento del despegue de cerciorarse de que todo vaya dentro del marco del orden, eso ahí digamos que ni el socio ni Miguel se hacen cargo o se les informa, pues porque se confía en el poder de las autoridades que son quienes supervisan tanto el despegue como el aterrizaje. Alejandra, cuando su esposo está en la finca con su socio, se enteran de que el avión acaba de ser incautado con cocaína, ¿su esposo sabía que su socio había no prestado, sino ya, como ya sabemos, le había autorizado a este señor Cadena volar ese avión? No, mi esposo hasta este momento no sabía ni siquiera que el avión estaba en vuelo, ellos se encontraban en una finca en el Tolima haciendo un tema audiovisual con un dron, mejor dicho, estaban en otra vuelta, no lo sabía, Miguel se entera, Miguel Jaramillo es mi marido, se entera en el momento de que su socio recibe la llamada de lo que está sucediendo con ese avión. Sí, Alejandra, quería preguntarle por el momento procesal que, según lo que usted nos contaba, tenía dos partes. Primero, cuando van a la fiscalía, ¿qué pasa? Y segundo, tengo entendido que al abogado de ustedes le dan poder para presentarse como víctima en la audiencia. Se presentaron como víctimas en esta audiencia y, más importante, ¿qué les dijo el juez? Mira, cuando se enteran de esto, porque Fernando Escobar recibe una llamada de la policía en la cual le preguntan, señor, ¿el avión de Placastal pertenece a su empresa? Sí, señor, ¿usted sabe ese avión dónde está en este momento? Y él dice, sí, está haciendo un vuelo humanitario a San Andrés y Providencia, llevando unos insumos médicos. Ahí le informan, mire, le queremos dar esta noticia, el avión ha sido incautado con este cargamento, de manera inmediata, mi marido y sus socios se vienen para Bogotá, llegan a Guaymaral, se presentan ante la policía antinarcóticos y se ponen a disposición de las autoridades para colaborar en lo que corresponda, como hace una persona decente y como hacen dos seres que no tienen nada que esconder, ir y poner el pecho de manera inmediata. En el momento en que ellos ponen la denuncia y se ponen al servicio de las autoridades, acto seguido lo que hacen es, como ustedes entenderán, buscar un equipo de abogados penalistas, porque esto fue una pesadilla que arrancó de esta manera intempestiva, es decir, por pensar que estaban alquilando el avión que se usa para servicio particular y privado ante una supuesta misión humanitaria y un vuelo que era para servir y se llevan esta sorpresa, lo que hacen es encarar la situación, buscar los abogados de inmediato y los abogados Hernando Benavides, Julio César Alzati y Fernando Díaz inmediatamente se ponen en esta posición que acabas de decir tú, de pedir que sean reconocidos como víctimas y la jueza en la primera audiencia, que hasta el momento van corridas apenas dos, los ha reconocido como víctimas dentro del proceso. No hemos ganado ninguna batalla, absolutamente, porque esta es una decisión o una determinación que está sujeta a ser ratificada en la próxima audiencia de acusación, que es en lo que estamos confiando que ellos salgan de nuevo resaltados como tal. Así que seguimos en la lucha. ¿Quién es el señor Escobar y cuál es la relación con su marido? ¿Y tienen otros negocios? ¿Cómo es la empresa? ¿Cuántos aviones tiene la empresa? Félix, la empresa Interandes está compuesta por un helicóptero pequeño de dos puestos que es de instrucción, es para dictar clases. Y este avión en el que sucede esta situación, que como digo, está en comodato, pero entra dentro del marco de la empresa y se alquila para servicios privados y también para hacer viajes comunes entre nosotros. Esa es la constitución de la empresa. La relación de mi marido Miguel Jaramillo con Fernando Escobar, además de ser una gran amistad, implica también otros negocios distintos en el agro, porque Fernando es una persona que se dedica a la agricultura, a los limones en el Tolima, es una persona muy conocida por su trabajo de toda la vida y ese es el vínculo que tiene con mi esposo y han sido unos amigos, pues, entrañables. Alejandra, antes de este hecho, ¿cuántas veces habían prestado así, de esta manera, la avioneta para realizar este tipo de labores humanitarias? Juan Pablo, como te digo, la avioneta no se prestó, la avioneta fue alquilada y fue pagado el servicio del avión. Bueno, pero ¿cuántas veces la alquilaron para labores humanitarias de este tipo? No prestaba alquilar. La verdad no lo sé, la verdad no lo sé, eso no lo sé. Alejandra, la avioneta alguna vez... De eso tendrán reportes las autoridades de cuántas veces el avión se haya movilizado y demás, pero desconozco esa información. ¿La avioneta alguna vez estuvo adscrita adscrita a la patrulla? No, que yo sepa, no, no lo puedo decir con certeza. Quien sí ha participado en la patrulla aérea desde hace muchos años es mi marido, que en muchas oportunidades estuvo en zonas recónditas del país llevando médicos, llevando medicinas, colaborando ante todas las necesidades que se han vivido en los lugares más golpeados de este país desde hace mucho tiempo. ¿Usted sabe qué dijo el piloto? No, señor, no sé qué habrá dicho el piloto, tengo entendido que ayer fue la audiencia del señor, él fue detenido en Providencia, según la información que tengo, él ya se le dictó orden de captura con intramuro, es decir, claramente va para la cárcel, eso es una realidad como merece, pero no sé más que eso. ¿Dónde entra un membrete de una fundación con la que usted y muchísimos colombianos hemos colaborado, que es Solidaridad por Colombia? ¿Dónde aparece Solidaridad por Colombia en esta historia? Cuando aterriza el avión en Providencia y se le hace la inspección y demás, entiendo que las cajas que iban en el avión todas estaban ploteadas con el logo de una fundación muy reconocida en nuestro país, que además pues es de una trayectoria impecable y que nada tiene que ver en este asunto, sino que pues eran imágenes que se utilizaron, según entiendo, incluso con el logo viejo de la fundación para aparentar que eran estos insumos médicos cuando evidentemente no había tal. Alejandra, muchos nos preguntamos cómo cargan el avión en pleno hangar en Bogotá, en Guaymaral. Ustedes han podido ver videos o determinar quiénes cargan el avión, con qué cargan el avión, en frente de quién cargan el avión. Mi esposo y yo no hemos visto ese material, eso es un tema probatorio que lo tiene la fiscalía, pero entiendo que están todos los videos del hangar donde se ve, supongo yo, claramente, todo este procedimiento en el momento en que se carga el avión, quiénes lo hacen, de qué manera lo hacen, pero no tenemos acceso a eso, como te digo, son pruebas que tiene la fiscalía que además pues serán contundentes en su momento. Alejandra, pero cuando se hace un alquiler de una avioneta de este tipo, ¿alguien de los dueños, alguno de los dueños de la avioneta no tiene que ir al hangar a que lo abran, a que le abran el hangar, a hacer la entrega del avión, no tiene que haber pues alguien de la empresa o de la compañía que le diga, bueno, señor piloto, entonces, aquí está el avión, se lo entrego en estas condiciones, o sea, no hay nadie de la empresa que esté supervisando cuando se hace el alquiler de un avión, una persona llega que dice, no, a mí me lo alquilaron y se lo lleva. No, señor, no es que a mí me lo alquilaron y el avión me lo lleve, no, es que para poder volar el avión hay que tener una autorización y como dije al comienzo, Juan Cadena, quien fue el responsable de este hecho, era uno de los cinco pilotos autorizados para volar ese avión por cuenta del aerocivil y los pilotos no reciben su licencia sino más, para eso tienen que hacer un tema teórico, un tema práctico, pasar unos filtros, entonces no es que el avión se le soltó a un desconocido ni que se le prestó a un cualquiera, no es ese el asunto, se le alquiló a un piloto autorizado para volar el avión. Ya la determinación y los detalles en el momento de salir le compete la revisión a las autoridades de Guaymaral. Pero en ningún momento quienes son los responsables de la aeronave tienen que hacer una entrega o firmar un documento para que el piloto o enviar un correo para que el piloto señalado pueda llevarse el avión. No, según entiendo no, precisamente porque el piloto hacía parte de esos pilotos de ese equipo de pilotos autorizados. Sí, Alejandra, yo quisiera preguntarle por una carta que está vinculada a una fundación sin ánimo de lucro y en esta carta se pedía expresamente que esa carga de tapabocas, supuestos tapabocas, fuera movida el 23 de mayo. ¿Esa fundación de la que se está hablando es la misma Solidaridad por Colombia o es otra fundación? ¿Ustedes pudieron comprobar si esa fundación sí existe o quién firma esa carta? Ese material, digamos, de las cartas, según la información que nosotros hemos recibido, era un material que el piloto llevaba en el momento en el que se le hizo la inspección, claramente, cartas ficticias firmadas por personas ficticias donde aparentemente la fundación Solidaridad por Colombia que como repito no tiene nada que ver en este asunto sino que fue utilizada como señuelo para aparentar que esto era un cargamento de insumos médicos pues es la que está digamos dentro de este marco pero no tiene nada que ver eso es algo que el señor tenía para justificar su vuelo en el momento en que se le hiciera la revisión pero cuando el piloto contacta Fernando Escobar socio de mi esposo por chat para pedirle la utilización del vuelo y el alquiler del mismo en ningún momento le menciona ni que tiene esas cartas ni nada simplemente le dice que es una misión humanitaria pero Alejandra la empresa tal vez recibió la carta porque lo que dicen las autoridades es que la carta habría llegado semanas antes a través de este señor Juan Camilo Cadena pidiendo que el vuelo se hiciera el 23 de mayo entonces se había enviado antes de que él hiciera el vuelo eso sí no lo sé no lo sé no sé si la carta habrá llegado a manos de de Fernando aparentando que era esta fundación y tal vez por eso él también se quedó tranquilo con el vuelo y como repito pues si el piloto estaba autorizado y se pensó en un principio que era una misión humanitaria la única intención que hubo aquí era de colaboración nada distinto o sea los más sorprendidos y devastados con todo esto hemos sido nosotros porque lejos estuvimos de imaginarnos que este señor lo que llevaba era eso en el avión Alejandra muchas de las preguntas seguramente no son para usted porque pues la empresa la manejaba su marido y el socio y seguramente ellas tendrán todos los detalles pero quisiera saber algo ¿era la primera vez que este señor Cadena hacía un vuelo de estos que pedía alquilada la avioneta o ya había hecho vuelos parecidos en el pasado? según entiendo no era la primera vez que él volaba el avión precisamente por eso ya había ya se había establecido de alguna manera pues una relación de confianza y como repito una y mil veces era uno de los cinco pilotos autorizados por la aerosivil entonces digamos que había la tranquilidad de que él alquilara y volara ese avión pero como suele suceder en muchos casos la gente precisamente construye esa confianza para darle a uno por la cabeza con acciones como estas que nosotros somos los primeros en rechazarlas porque hemos sido tanto mi marido como yo personas que nos hemos dedicado toda la vida a trabajar honestamente mi esposo no es ningún narcotraficante de octava mi esposo es un publicista de primera y un ser humano recto y vertical y quienes nos conocen así nos reconocen y ustedes tienen tranquilidad de esos otros vuelos hasta este momento sí porque es que nunca hubo antecedentes nunca hubo sospechas el señor pasó por todos los filtros confiamos en las autoridades y nunca se presentó absolutamente nada por eso hubo tranquilidad absoluta en el momento en que el señor pidió alquilar el avión no era un desconocido no era la primera vez que volaba el avión repito era autorizado por la aerosivil o sea estaba todo dentro del marco de lo correcto para que el tipo lo volara sin ningún inconveniente y más dentro de la situación que se está presentando donde la intención aparente era servir servir a una zona tan golpeada del país como San Andrés y Providencia llevando supuestamente insumos médicos y miren la situación la sorpresa y el desastre en el que nosotros hemos terminado involucrados Alejandra en Providencia no hay necesidad de todos de media tonelada de tapabocas en Providencia no hay un comprador de 35 millones de dólares de droga esta es una operación de seguimiento de la policía que seguramente llevaba rato ellos llevan 100 millones de pesos en efectivo con el propósito de ir comprando comprando lo que necesiten comprar para seguir adelante hacia su destino donde están los 35 millones de dólares para lo iba esa avioneta ya se sabe Julio yo no tengo ni idea yo no hice el plan de vuelo yo lo único que tengo entendido es que el señor despegó hacia San Andrés y Providencia hasta hice yo sé que aterrizó en Providencia lo que estás diciendo esto no es un tema de N kilos de tapabocas que sería absurdo porque la policía misma en el momento de hacer la inspección al salir el avión por el neto peso de las cajas habría detectado que no se trataba de ello es que cuando el piloto contacta Fernando Escobar en ningún momento menciona la palabra tapabocas habla de insumos médicos insumos médicos son cualquier cantidad de productos médicos medicinas en sí mismas aparatología etcétera no es que si dijeron que era tapabocas que pesan como una pluma y entonces las cajas eran pesadas en kilos y nadie se dio cuenta no entonces es una situación muy difícil muy compleja donde mi marido que digamos ha salido salpicado de todo esto por ser el representante legal de la empresa a la que pertenece el avión sin embargo no es la persona responsable de la operación del avión de los alquileres del avión es simplemente un aficionado que volaba su avión y ha terminado involucrado en todo esto de la manera más tremenda y más dolorosa para nosotros si en la audiencia de ayer de estos días de legalización de captura imputación de cargos y medida de aseguramiento la fiscalía sabe usted si la fiscalía general de la nación nombró en algún momento a la empresa de su esposo y le habló de la empresa porque sabemos que los abogados pues presentan como víctima a la empresa en su totalidad no lo sé no lo sé ese detalle jurídico lo desconozco sé que la jueza primera promiscua de Providencia con funciones de control de garantías en esa primera audiencia los reconoció como víctimas dentro del proceso no sólo a mi marido Miguel Jaramillo sino a su socio Fernando Escobar y a la empresa en sí misma y como te digo pues esto es digno de ser ratificado en la audiencia de acusación que es en lo que estamos confiando que así sea Alejandra usted ya nos ha dicho que para cada vuelo el piloto debe pagar unos servicios de vuelo ¿sabe cómo se le paga cómo el piloto paga sus servicios de vuelo a quién se los paga y cuánto dinero pagó el señor Cadena por este vuelo? María Camila entiendo porque ayer se lo pregunté a Fernando y él me dice que normalmente lo que se hace en estos casos es que el piloto consigna el pago de los gastos del vuelo a la cuenta de la empresa de eso están todas las pruebas ya las tiene la fiscalía el valor preciso no lo sé pero creo que está en el orden de los 20 millones 300 algo así que es lo que cuesta el combustible los aterrizajes bueno todos los gastos que eso implica y esas pruebas las tiene la fiscalía de que en efecto el piloto pagó por ese servicio ustedes que saben Alejandra de Juan Cadena más allá de que es piloto él a qué se dedicaba cómo llegó a ustedes de qué manera lo conocieron cómo llega Juan Cadena a pilotear y a que ustedes le entreguen el avión pues de esa manera y que tenga además la posibilidad o ser reconocido por la aeronáutica civil como uno de los pinotos de esa avioneta yo claramente al señor Juan Cadena no lo conozco o sea mi trabajo es otro no tengo ni idea de pilotos ni de nada o sea a mí me parece todavía increíble estar involucrada en esta en esta situación pero bueno con toda la dignidad poniendo el pecho ante este suceso mi esposo al señor Juan Cadena lo había visto una vez en la vida en medio de la pandemia y con tapabocas así que como me decía Miguel si lo veo hoy en día sin tapabocas ni siquiera sé quién es el señor quien se encargaba de las operaciones de los vuelos como repito era el señor Fernando Escobar mi marido lo único que hacía de manera aficionada era volar el avión nada distinto a eso entiendo que que el vínculo o el conocimiento que se tenía de este señor Juan Cadena no era nada distinto a ser el sobrino como dije antes de un piloto de setenta y pico de años reconocido en el gremio de la aviación de toda la vida quien recomendó a su sobrino y en la empresa se le dio la oportunidad de trabajar hace alrededor de seis o siete meses aunque no tiene arraigo ni ningún tipo de ligue ni de nómina ni de nada con la empresa porque la empresa no cuenta con pilotos contratados de planta sino con cinco pilotos autorizados por la aerosivil que se contrataban de manera independiente para hacer vuelos privados nada más que eso sabemos del señor pero claramente era un nombre que no olvidaremos en la vida quiero despedirme con un comentario que hizo Félix ¿por qué usted está respondiendo esta entrevista? si usted no tiene que ver absolutamente nada con este lío pues obviamente porque usted tiene millones de seguidores porque está vinculada a importantes marcas comerciales porque va a ser la presentadora del show estelar de RCN que se lanza la semana entrante y está bajo el ojo del huracán mediático lo pertinente es que como sucede en cualquier incautación esperemos lo que dice la policía lo que dice la fiscalía y lo que dice un juez pero en este caso pues obviamente usted ha querido ponerle el pecho a la brisa porque no podemos hablar con el piloto porque está preso su marido no puede romper la reserva el señor Escobar tampoco así de que pues lo único que queda es escuchar la versión de lo que usted sabe y en lo que cree pero al final será la policía la que le cuente a la fiscalía le lleve las pruebas la fiscalía haga la imputación de los pilotos o de quien considere y un juez de la república determine quien es el responsable y cual será la sanción Julio Alejandra pues en esto Julio en esto que estabas comentando quiero decirte y decirle a la gente que nos está oyendo porque estoy haciendo yo esta entrevista y porque estoy hablando quienes tienen que responder ante la justicia son mi marido y Fernando que confiamos porque creemos plenamente en la justicia en los jueces en la fiscalía en los investigadores en la policía nacional en la policía antinarcóticos que todo esto se aclare y salga a la luz y que ellos como equipo hagan su mejor esfuerzo por demostrar la inocencia de mi marido yo estoy hablando porque primero soy un personaje público que ha sido absolutamente golpeado masacrado enjuiciado en un país inquisidor donde lastimosamente no existe la piedad donde la gente juzga sin el menor conocimiento donde se les olvida más allá de que les guste mi trabajo o no que soy un ser humano y que esto duele y duele en el alma y que tengo toda la dignidad para poner la cara frente a ustedes y decirles lo que está pasando el dolor que estamos enfrentando pero sobre todo porque confío en mi marido porque sé con quien estoy casada hace 16 años porque es un publicista honorable y porque nuestra frente la tenemos en alto y de esto saldremos de pie a nivel humano como mujer esto es una prueba muy dura que me está sacando toda mi templanza toda mi fortaleza y no van a poder conmigo y no me van a milanar y no me van a destruir y no me van a amedrentar porque nosotros estamos mantenidos firmes en el cinturón de la verdad y protegidos con la coraza de la justicia hemos sido dos trabajadores incansables honorables honestos tanto Miguel como yo y esto se va a aclarar por eso estoy poniendo la cara porque no hay derecho a que a uno lo cojan en redes sociales lo acaben sin la menor piedad nos tilden de la peor manera nos enloden nuestros nombres sin tener el menor conocimiento de la información saquen toda su serotonina al poner trinos textos memes pasen por encima del dolor de la dignidad de unas familias que estamos involucradas en esto de la manera más injusta en una polarización brutal en un daño donde no hay límite frente a la perversidad donde además se ha politizado esta narrativa de la manera más absurda donde se ha dicho que esto que sucedió fue un golpe al uribismo porque además un periodista de octava dañino perverso malévolo fue tan cretino de salir a decir que el señor Guillermo Jaramillo Mejía quien fue presidente de FINDETER y ex viceministro de defensa del señor Álvaro Uribe Vélez era hermano de mi marido y hasta el día de hoy que llevo 16 años junto a mi esposo y que después de esto si me queda claro que estaremos juntos hasta la muerte porque esto nos va a fortalecer como personas como humanos y como pareja hasta el día de hoy el único cuñado que yo conozco y el único hermano que conozco de Miguel es el señor Octavio Jaramillo que es un señor que vende seguros en Manizales pero como salen a decir que el señor Luis Guillermo Jaramillo Mejía que fue viceministro de defensa de Uribe supuestamente era hermano de mi marido entonces los titulares ya son politizados donde se nos viene un bando en contra cuando nosotros no tenemos nada que ver en esto yo ni siquiera en las manifestaciones ni siquiera en medio de toda esta crisis he tomado partido porque no promuevo esta polarización de bandos porque me siento como ciudadana tan confundida como todos a la hora de no saber por quién votar en este país para que salgamos adelante donde lo único que hice fue manifestarme a través de un texto hermoso invitando a la gente en mis redes sociales a construir país y no a destruirlo más entonces esto es una prueba dura es un vendaval brutal es una tormenta en la que ni Miguel ni yo necesitamos paraguas ni escudos ni piedad ni lástima solo necesitamos justicia claridad que la gente tenga la bondad la compasión de entender que esto nos pasó pero que nuestra honorabilidad es más fuerte que todo y que aquí estoy yo Alejandra Azcárate poniendo el pecho la cara el alma el cuero y mi dignidad por mi marido por quien me pongo no solamente las manos al fuego sino mi cuerpo entero porque esto es una pareja y ese es mi esposo y de esto vamos a salir adelante ella es Alejandra Azcárate Alejandra feliz mañana y gracias por atendernos a ustedes gracias siempre por el tiempo sí y ahora la palabra pues la tiene la fiscalía la policía y un juez de la república me reportan desde la policía los investigadores que en Providencia no hay combustible es decir que ese avión terminaba ahí su misión de narcotráfico y que de ahí lo que seguía era montar la droga en lanchas el avión tenía que volver a San Andrés para abastecer combustible es decir la descarga sería en Providencia y ahí lanchas de harta velocidad llevarían la droga a Centroamérica ¿por qué no se permitió que siguiera la droga para seguirle el rastro? pues por un tema que es hasta dónde llega la jurisdicción de la policía colombiana pero que detrás de esto venía un seguimiento a ese piloto no hay ninguna duda ninguna duda ahora la responsabilidad de los dueños de la compañía del representante legal de su socio pues la tendrán que responder ante la fiscalía y la decisión la tomará un juez de la república acompáñenos en el canal de youtube arroba julio sánchez cristo oficial la tomará la tomará la tomará la tomará lanchas de harta